Apreciados estudiantes, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar elementos relacionados con la asignatura de comunicación e investigación. Tenemos que tener en cuenta importante la prioridad o las características que tienen estas dos disciplinas, tanto la comunicación como la investigación. Para ello vamos a hablar de la importancia de la expresión oral, bien, ¿qué son las relaciones humanas dentro de ese ejercicio de comunicación e investigación? Para ello tenemos este cuadro en el cual hablamos de unos factores los cuales son, primero el respeto, luego la comprensión, en tercer lugar la cooperación, cuarto la comunicación y quinto la cortesía. Entonces es importante que dentro de un ámbito de investigación logremos conectar cada uno de esos factores para poder tener una comunicación asertiva para que podamos tener unos procesos adecuados respecto a los proyectos que se están trabajando, respecto a cada una de las situaciones en las que se ve un investigador. En este caso podemos decir que si no soy investigador no tengo comunicación, no, tendría que ser cada uno desde su profesión, tener su punto de vista y decir, hombre, si es importante tener un medio de comunicación o una comunicación asertiva o una comunicación adecuada, pero si lo vamos a sumar dentro de un ámbito de investigación, pues es mucho más importante, ¿por qué? Tenemos que hacer énfasis, primero que todo, en el trabajo en equipo, luego en las relaciones humanas, luego en ese gran conjunto en el cual todos los investigadores o todos los componentes de una investigación, pues tienen que estar trabajando de una manera sincronizada, adecuada, con buen ambiente de trabajo, con buenas características para poder trabajar, con buenas vibras y con buenas situaciones de desempeño laboral. Es de esta manera como decimos, bueno, pues es que es importante y fundamental que nos podamos comunicar de una manera adecuada, ¿bien? Y esto empieza con un ejercicio simple que son las relaciones humanas, ¿vale? Entonces, este video es de aproximación, de cercanía a este tema fundamental, importante que reconozcan esos factores. Son cinco, los cuales en un próximo video vamos a rescatar y vamos a analizar uno a uno y su importancia que tiene dentro de ese ejercicio de la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, bienvenidos. Los videos pueden irlos retomando a medida que va pasando el aula es un material que no caduca, es un material que pueden volver a revisar según las situaciones o según las necesidades que surjan dentro del aula, ¿de acuerdo? Entonces, nos encontramos en un próximo video para mirar cómo son esas definiciones de los factores de las relaciones humanas, ¿de acuerdo? Un abrazo, hasta luego.